Otro concepto que va a ser importante que nosotros tengamos muy claro antes de iniciar con el tema de derivadas va a ser el concepto de continuidad. El concepto de continuidad de una función ya lo habían ustedes estudiado cuando estaban en cálculo diferencial. ¿Sí? En cálculo diferencial aprendieron que una función es continua en un punto si cumplía tres aspectos. ¿Cuáles sean esos tres aspectos? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles sean las tres condiciones que tiene que cumplir una función de una variable para decir que es continua en un punto? Cuando estábamos estudiando la continuidad de funciones de una variable en cálculo diferencial aprendimos que teníamos que cumplir tres características. Las voy a poner aquí nada más a manera de recordatorio porque esto es lo mismo que vamos a analizar ahorita en el caso de las funciones de dos variables. Lo que tenía que cumplir era una función f de x es continua en x igual a a si entonces se cumple. Primero que nada, primero que nada, que el límite cuando x tiende a a de f de x existe. Otra forma de poner que existe era ponerlo así, es igual a l, o sea existe el límite. Número dos, que f evaluada en a existe. ¿Sí estamos? Y número tres, que ambos son iguales. Es decir, que el límite cuando x tiende a a de f de x es igual a f de a. Es decir, que el valor l que nos había dado en el límite es exactamente el mismo que f de a. Que f de a existe y vale e. Esto se tiene que cumplir chicos. Que el límite cuando nos aproximamos a a, es un punto del dominio, no necesariamente, aquí puede ser que el punto no sea parte del dominio, pero cuando nos aproximamos a a, este límite existe. F de a exista, o sea su imagen existe. Y el límite sea exactamente el mismo que la imagen. Si cumplía estos tres requisitos, uno, dos, tres. Listo, podríamos asegurar que la función f de x era continua en x igual. De lo contrario, con uno de los tres, con uno de los tres que fallara, listo. Ya no podíamos asegurar la continuidad. Ya no es continua. Y ahí hablábamos de funciones discontinuas. ¿Sí? Discontinuidad, este, reparables, no reparables, de salto finito, de salto infinito, etc. ¿Ok? Entonces, de esa manera de repaso chicos. Esto es exactamente lo mismo que vamos a entender por continuidad de una función de dos variables. ¿Sí? Aquí, se puede dar el caso que uno de los puntos cumpla, pero otros no. Entonces va a pasar algo similar aquí, funciones de dos variables. Dice, una función f de dos variables se llama continua en un punto a, b. Ya no estamos hablando de un punto x igual a a, sino ahora estamos hablando en un punto a, b, que se encuentra en R2. Es decir, que está en el plano x. ¿Sí? Y aquí ya nos lo sintetizan, nos lo sintetizan así en una sola expresión algebraica. Pero que esta sola expresión algebraica equivale a estos tres puntos que yo les puse acá. Para que el límite, cuando x tiende a y, cuando xy tiende a a, b, de la función f de xy, sea igual a f de a, b. Tiene que ocurrir, primero, primero, que este exista. O sea, que existe este límite. Segundo, que esta imagen exista. Porque si la imagen no existe, pues no vamos a poder establecer la igualdad. Y tercero y más importante, que sean iguales. Entonces, que exista el límite cuando xy tiende a a, b, de mi función f de xy. Que exista... Aquí no lo puse. Que exista la función en el punto a, b. Y que además sean iguales. Entonces, si estas tres condiciones se cumplen, vamos a poder decir que mi función de dos variables es continua en el punto a, b. Ahora, ¿cuándo vamos a garantizar que una función es continua en todo su dominio de e? Si es continua en todos los puntos a, b que están aquí. Y para eso, ¿será que yo tengo que ir probando punto por punto, punto por punto, punto por punto? No, chicos. Nunca acabaríamos. Aunque tengamos un dominio súper chiquitito. Hay una infinidad de puntos. No vamos a ir haciendo esto porque acabamos de puntos. Lo que sí podemos hacer. Es analizar. En donde se... O más bien, lo que sí podemos hacer es estudiar el dominio de nuestras funciones. Y aquellos puntos en los que nosotros observemos que tenemos algún problema. Sobre todo de indeterminaciones. Ahí posiblemente debemos entonces tener cuidado con la continuidad. ¿Sí? Si no tiene problemas en el dominio. Entonces, podemos garantizar que toda la función es continua en su dominio. Y eso ya va a tener que ver también con la parte conceptual de lo que vamos a entender por continuidad en el dominio. Vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Dónde es discontinua esta función, chicos? ¿Qué dice? ¿Dónde es discontinua la función? F de x, y. Igual a x cuadrada menos y cuadrada. Sobre x cuadrada más y cuadrada. ¿Puedo sustituir cualquier valor en la función? ¿O hay alguna pareja de valores que yo no pueda sustituir? Muy bien. Muchas gracias. El 0,0, chicos. El 0,0 no lo podemos sustituir. Porque el denominado sería 0. ¿Sí? Se quedaría 0. Entonces, ahí tendríamos una indeterminación. Ahora, la pregunta, hay que tener mucho cuidado con esto. Nos preguntan, ¿dónde es discontinua la función? Si nos preguntan, ¿dónde es discontinua la función en general? En general. Nos están preguntando, ¿en qué región de R2 mi función no es continua? ¿Sí? Ahora, si hablamos en términos de R2. Voy a ponerlo aquí primerito. Si hablamos en términos de R2. Entonces, f de x, y no es continua en 0,0. ¿Por qué no es continua en 0,0? Porque f de 0,0 no existe. No existe. Pero vamos a escribirlo paso a paso. Esta función ya la habíamos analizado antes, ¿se acuerdan? Por aquí la teníamos anteriormente. Vamos a buscarla. Aquí está. X cuadrado, no es x cuadrado sobre x cuadrado. ¿Qué pasaba con el límite de esta función, chicos? No existía, ¿se acuerdan? Entonces, ahí tenemos un primer argumento para poder asegurar la discontinuidad en 0,0. Primer argumento, el límite cuando x, y tiende a 0,0 de x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada no existe. Primera cosa que ya salió mal. Además, f de 0,0 va a dar 0 sobre 0. O sea, va a dar una indeterminación. Por lo tanto, al dar una indeterminación, pues tampoco va a existir la función en 0,0. O sea, que aquí estamos fregados por donde lo veamos. El límite no existe, la imagen no existe, y obviamente, como no existen ambos, pues no pueden ser iguales, porque algo que no existe no puede ser igual a otra cosa que menos existe. Aunque las dos no existan, no podemos decir que son iguales. ¿Sí? Entonces, no es continua en el 0,0. Si hablamos en términos de IR2, ¿sí? Ahora, chicos, si yo les pregunto, f de x, y ¿es continua en su dominio? ¿Qué dirían? ¿Es continua en su dominio esta función? Que son dos cosas completamente diferentes. Si solo les pregunto, ¿dónde es discontinua la función? Estamos hablando en términos de R2, o sea, todo el plano. Pues rápidamente identifico que en el 0,0 hay un problema. No hay una continuidad. Ahora, ¿esta función f de x, y es continua en su dominio? ¿Cuál creen que sería la respuesta? La respuesta es, sí es continua en su dominio. Y ustedes van a decir, profe, pero ¿cómo va a ser continua en su dominio? O sea, acabamos de ver que aquí en el 0,0 tiene un tremendo problema. Pues el, sí, ¿por qué? Porque el 0,0 no es parte del dominio de la función. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el dominio de la función f de x, y? Dominio de f de x, y. Para esta función, son todos los valores en R2, excepto la pareja 0,0. Otra forma de denotar esto sería, son todas las parejas x, y en R2, tal que x, y es diferente del 0,0. Sí, sí, el 0,0 no es parte del dominio de la función. ¿Se acuerdan? Ya habíamos visto cómo calcular dominios de funciones. El 0,0 no, porque si yo lo sustituyo, mato a la función. Bueno, pues el 0,0 no es parte del dominio de la función. ¿Todos los demás puntos que quedan si quitamos al 0,0, tendrán problemas de discontinuidad? No, chicos. Va a pasar que todos los puntos van a tener imagen, y además el límite va a ser exactamente el mismo. Sí, porque lo voy a poder sustituir y voy a poder verificar que en efecto me va a dar el mismo punto. Entonces, en el dominio de esta función no hay problemas de continuidad. ¿En dónde hay un problema? Cuando pensamos en todo R2. En todo R2, esta función sí tiene un problema. En todo R2. Sí tiene un problema, ese era el 0,0. Entonces, cuando nos preguntan, ¿dónde es discontinuidad la función? Si hablamos en términos de R2, sería en el 0,0. Ahí es discontinuidad la función. ¿Por qué? Porque no existe límite, porque no existe la imagen, y porque no se limita. Pero si nos preguntan, ¿la función es continua en su dominio? La respuesta sería, sí. Un tremendo sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el dominio, que es todos los números, todas las parejas ordenadas en R2, quitando al 0,0. En este dominio, no vamos a tener ningún problema de discontinuidad. Dicho esto, vamos a ver otros ejemplos, justamente sobre continuidad. Este siguiente ejemplo, tenemos una función por partes. La función f de x, y está definida de la siguiente forma. 3x cuadrada y sobre x cuadrada más y cuadrada. Para aquellos puntos x, y que son diferentes del punto 0,0. ¿Ok? Y va a valer la función 0, si el punto x, y es igual al punto 0,0. Es decir, el punto que aquí no estamos considerando como parte de la primera expresión que compone esta función compuesta, o por partes, lo estamos agregando aquí por separado, pero sigue siendo parte de la misma función f de x, y. ¿Sí? En este ejemplo, entonces, nos piden analizar la continuidad de la siguiente función. Cuando nos pidan esto, significa que tenemos que identificar si la función es continua en todo su dominio. ¿Ok? Si solo observamos a la expresión 3x cuadrada y sobre x cuadrada más y cuadrada, ¿será que esta función por sí sola, esa función por sí sola, será que sea continua en todo su dominio? Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál creen ustedes que es el dominio de la función? Vamos a analizar primero esa parte. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el dominio de 3x cuadrada y sobre x cuadrada más y cuadrada? ¿Qué dicen chicos? ¿Cuál será su dominio? Bueno, el 0,0 no lo podemos sustituir, ¿verdad? Entonces, esta parte, no toda la función, ojo con esto, ¿eh? Por eso solo escribí este pedacito. El dominio de la parte de la función que está dada por esta expresión algebraica, son todos los números reales en R2, o sea, todas las parejas ordenadas en R2, excepto el 0,0, ¿sí? Muy bien. Ahora, como el 0,0 no es parte del dominio de esta función, es por eso que es necesario definir su imagen para que entonces cuando conjuntemos esta parte con esta parte de aquí, entre los dos, podamos tener como dominio completo para la función f de x, y a todo R2. ¿Sí queda claro? Entonces, el punto que esta parte de la función no puede cubrir porque no es dominio natural, lo puedo definir aparte. Entonces, si x, y es igual al punto 0,0, yo le estoy asignando la imagen de 0. Eso es lo que vale su imagen. Y junto a estas dos expresiones, esta y esta, componen a la función f de x, y. ¿Sí? Por lo tanto, mi pregunta es, ¿cuál es el dominio de f de x, y? ¿Cuál es el dominio de toda la función f de x, y? Muy bien. Todas las parejas ordenadas que están en R2. Perfecto. Entonces, esta es la diferencia entre solo tomar esta parte y tomar ya toda la función. Porque aquí, el único punto que no podíamos considerar para esta expresión, ya lo podemos considerar para toda la función, porque lo definimos aparte. Como que, esto se conoce como parchar una función. O sea, como ese pequeño puntito o huequito, en donde no teníamos imagen, yo ya lo cubrí. Ahora, les pregunto. Con esto que hicimos, de definir esta función por partes, cuidando que el punto que aquí no estaba definido, lo podamos definir aparte para cubrir todo R2 como dominio de la función f de x, y. Esto que yo hice, hace continua a toda la función f de x, y. Que dice, con esto nada más así, podemos garantizar que la función f de x, y es continua. O nos haría falta algo. Exactamente. Como dice Jimena. Tendríamos que calcular el límite cuando esta expresión tiende a 0, 0. ¿Por qué no de toda la función f de x, y? Porque sabemos que está compuesta por dos partes donde el punto 0, 0, pues ya tiene una altura específica. Ahora, lo que nosotros debemos de ver es si el límite de esta expresión, que es todo lo demás que no es 0, 0, tiene el mismo valor como límite. Es decir, yo ya sé que la función f de x, y en el punto 0, 0 va de 0. ¿Sí? Pues recuerden cuáles sean los tres pasos para verificar que una función es continua en un punto. ¿Sí? Aquí, el único punto que podría generarme algún problema de continuidad es el punto 0, 0. Por eso nos estamos centrando en ese punto y no en otro. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí, análisis de la continuidad. ¿Ok? Entonces, punto número 1, que el límite cuando x, y tiende a 0, 0, de 3x cuadrada y entre x cuadrada más y cuadrada, sea, primero que nada, exista, eso es lo que tenemos que verificar, que existe ese límite, y después, que exista la imagen, y después que sean iguales. Entonces, existirá este valor de límite. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Ya lo habíamos analizado aquí, ¿se acuerdan? Ya habíamos analizado ese límite. Aquí lo teníamos. De hecho, ese límite lo hicimos por análisis de trayectorias polares. Entonces, llegamos a la conclusión de que el límite era 0. ¿Sí? Ya no lo voy a volver a replicar. Es un resultado que ya teníamos. Pues ya sabemos que el límite de esta expresión algebraica es 0. Perfecto. Entonces, dicho esto, regreso aquí donde estoy haciendo mi análisis de la continuidad, y puedo escribir tranquilamente que esto es igual a 0. ¿Por qué? Pues porque ya lo hemos calculado previamente. El segundo paso es entonces el valor de la función en el punto 0,0. Esta función, si no fuera por esto que nosotros pusimos aquí, solamente la expresión 3x cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada no tendría imagen en el punto 0,0. Pero gracias a que nosotros definimos aparte su imagen para el punto 0,0, es que nosotros podemos decir que en 0,0 la función vale 0. Por lo tanto, el límite de la función f de x,y existe. ¿Por qué? Porque cuando yo me aproximo al 0,0, ¿sí? A pesar de que esta función está hecha por partes, no me interesa analizar la parte del 0 porque ese solo es un punto. Me interesa analizar todo lo que rodea a ese punto que está dado por esta expresión. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, en el punto número 3, yo puedo decir que el límite cuando x,y tiende a 0,0 de la función f de x,y es exactamente a f de 0,0. ¿Sí? Y ambos valen 0. Por lo tanto, ya está, chicos. Esta función, así como está definida, no tiene ningún problema de continuidad. Porque aquel problema que pudiera haber tenido, era que la función no estuviera definida en el 0,0. Con esto que se hace aquí, ese problema de continuidad queda resuelto. Y listo. Este parchecito que se le hizo aquí, hace que nuestra función sea continua en todo R2. Para probar la continuidad de una función, un requisito previo es determinar su dominio. ¿Sí? Y después, dependiendo de lo que les estén pidiendo. Porque la función esta que estamos analizando, su dominio es todo R2. Entonces, lo que yo tengo que ver es que en todo R2, la función es continua. Si solamente, imagínense, ¿Cómo hubiese sido que mi función, esta, no hubiese sido continua? Si en lugar de 0, yo le hubiese puesto un 1, a la imagen del punto 0,0, ahí no íbamos a tener una función continua, al menos no en 0,0. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo definí la imagen, a pesar de que la imagen sí iba a existir, y el límite también iba a existir, iban a ser diferentes. Entonces, no solamente es ponerle un valor por ponerle, sino ponerle un valor de modo que, pues el límite y la imagen sean iguales. ¿De acuerdo? Entonces, estos tres pasos para verificar la continuidad de una función en un punto, son importantes. ¿Por qué no analizo más puntos? Por lo que ya les había comentado, por lo general, una función, siempre va a ser continua en su dominio. ¿Sí? Porque si no fuera continua en su dominio, entonces, pues, no estaríamos hablando del dominio completo. ¿Sí? O estaríamos calculando mal el dominio. Una vez que nosotros ya definimos el dominio de una función, significa que en todos los puntos, ¿Sí? Puede existir una continuidad. Ahora, aquí quisiera hacer un paréntesis. Existen funciones que tienen un dominio continuo, pero que las funciones como tal no son continuas. Hay que tener cuidado también. Pues, por eso es importante también conocer el comportamiento gráfico de las funciones. El comportamiento gráfico de esta función, ya lo habíamos observado, es una sabanita completa. ¿Sí? O sea, es una especie de sabanita. Aquí lo teníamos. Por aquí estaba. Es esta sabanita. No se rompe en ningún momento. No hay ningún tipo de salto. Ningún tipo de fractura. Y eso también nos da la seguridad y la garantía de que nosotros podamos definir o analizar la continuidad de esta forma. ¿Sí? Porque pudiera pasar que mi función esté escalonada. Es decir, sea una función que venga como por secciones o por diferentes cortes o sabanitas que si bien pueden ocupar todo R2 al estar desfasadas ya no serían propiamente funciones continuas en todo su dominio. Pero digo, esos ya son casos especiales. Nada más traten primero de graficar la función para que ustedes puedan garantizar esta parte de la continuidad. Pasemos a otro ejemplo, chicos. Nos preguntan ¿Dónde es continua esta función? ARTANGENTE o también conocida como TANGENTE INVERSA de Y sobre X. ¿Qué dicen, chicos? ¿En dónde esta función es continua? Primero, siempre que traten de responder ¿Dónde es continua la función? La pregunta indirecta cuando les piden analizar ¿Dónde es continua una función? Es ¿Cuál es el dominio de esa función? Entonces, observando la expresión algebraica ¿Puedo sustituir cualquier valor en X y en Y ¿Qué dicen? Primero que nada, chicos. Vamos a hacer un pequeño refresh de lo que ya se supone que deben de saber de cálculo diferencial. La función ARTANGENTE O TANGENTE O TANGENTE INVERSA es continua en todos los números reales. Hablando de la función de una sola variable. Si no se acuerdan, aquí les voy a poner una pequeña gráfica así como un pequeño recordatorio de cómo es la función. La función ARTANGENTE se caracteriza porque tiene asíntotas horizontales. dos asíntotas horizontales. ¿Se acuerdan de esto o no se acuerdan? ¿Dónde se encontraban las asíntotas horizontales de esta función ARTANGENTE? En pi medios y en menos pi medios, chicos. ¿Sí? Y la gráfica de esa función ARTANGENTE o TANGENTE INVERSA viene así. Es asintótica. Pasa por el cero, cero. Pasa por el origen. Se pega a la asíntota horizontal pi medios en la parte superior del eje X y en la parte inferior del eje X se pega hacia el menos infinito en menos pi medios. Así es la gráfica. Entonces, esta función esta que les puse aquí es Y igual a ARTANGENTE de X. Si nosotros observamos la función su dominio son todos los números reales. Si no tienen ningún problema en el dominio yo le puedo sustituir lo que sea, chicos. Puedo sustituir lo que sea. ¿De acuerdo? Ahora, basándonos en esta idea la función ARTANGENTE sigue siendo la misma. O sea, eso no va a cambiar. Si yo le introduzco un cero ARTANGENTE me va a dar cero. Ahora, el detalle está en que los valores que va a asumir la función ya no solamente dependen de una variable sino ahora dependen de dos variables y además que se están dividiendo o sea, Y sobre X ¿Si? Entonces, sin importar el valor que me dé la división yo puedo sustituir casi todas las parejas excepto algunas aquellas que su denominador sea cero. ¿Si? Pues la clave está aquí, chicos. En el denominador este tiene un tremendo problema. Ese valor no puede ser cero. ¿Si? Entonces, nuevamente les pregunto ¿Cuál es el dominio de esta función ART tangente de Y sobre X? Si pensamos en el dominio como todo el plano cartesiano ¿Qué le quitarían a ese plano cartesiano para que funcione el dominio? Así se escribiría el dominio en notación de conjuntos pero quiero que lo puedan visualizar gráficamente hablando ¿Qué significa X diferente de cero? ¿Qué le tengo que quitar al plano para que funcione ese dominio? Aquí está mi plano cartesiano X coma Y El dominio de esta función podría ser todo el plano XY todas las parejas ordenadas que están en el plano XY y hace rato su compañero decía excepto cuando X es igual a cero Muy bien Matemáticamente hablando o en notación de conjuntos lo podríamos escribir de la siguiente forma el dominio de la función F de XY son todas las parejas ordenadas XY que están en R2 tal que X es diferente de cero claro porque si X valiera cero pues ya fue no lo voy a poder sustituir porque esa va a ser una indeterminación pero gráficamente hablando chicos ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo representarían gráficamente? es importante que nosotros lo podamos visualizar para efectos de lo que queremos analizar que es la continuidad muy bien el eje Y chicos gráficamente hablando al que tengo que quitar del plano es al eje Y ¿Si? porque sobre el eje Y sobre este eje chicos todos los puntos que se encuentran sobre este eje tienen como abscisa el cero entonces aquí este lo voy a tener que hacer así como que punteado a ver si se me observa este eje o todos los puntos que se encuentran sobre este eje no forman parte del dominio de la función pero todo lo demás si todo lo demás todo esto de aquí todo esto de aquí forma parte del dominio de la función les dije que esto iba a ser importante que nosotros lo supiéramos hacer identificar dominios va a ser básico y les voy a seguir molestando con eso porque necesitan agilizar esta parte entonces todo R2 excepto el eje Y o una forma de ponerlo es X diferente de 0 muy bien ahora en los otros puntos que no son los que están sobre el eje Y tendré algún tipo de problema de continuidad no pero como puedo garantizar que no voy a tener algún tipo de continuidad porque lo que yo quiero que ustedes observen es que siempre que X sea diferente de 0 voy a tener como resultado de dividir Y entre X eso me va a dar un número real están de acuerdo eso me va a dar una constante si o no Y entre X me va a dar una constante donde va a estar esta constante o cuanto me va a constante quien sabe pero indistintamente de cuanto me de la constante no importa si es positiva negativa si está cerca del 0 si está muy lejos del 0 gracias a la función Y igual a ART podemos ver que para cualquier valor que nos dé vamos a tener una imagen para cualquier valor incluso para el 0 si la Y valiera 0 entonces ART nos va a quedar 0 0 0 0 ok por eso es importante también conocer y recordar nuestras funciones de una variable porque esas nos van a ayudar mucho a reconocer la continuidad de funciones de dos variables entonces sin importar cuánto me de Y entre X siempre que X sea diferente de 0 el valor que nosotros tengamos dentro del paréntesis va a tener una imagen a fuerzas ahora para poder asegurarnos un poquito mejor de la forma que tiene la gráfica y de su continuidad pues vamos a hacer un graficador para poder analizar cuál es el comportamiento de su gráfica entonces me voy a ir a GeoGebra y ahorita vemos cómo queda esta función muy bien vamos a graficar la función tenemos tenemos aquí f de x coma y igual a arc tangente arc tangente de y sobre x ahí está la función está súper súper fea aquí chicos quiero que ustedes observen algo gráficamente hay un error o sea cuál es el error gráfico que hay que vemos aquí como una pared ya lo vieron esta pared azul esa pared azul que estamos viendo es es un error gráfico porque es un error gráfico chicos porque sobre el eje y sobre este eje no hay dominio si sobre este eje ya sabemos que el eje y que es el de color verde en geogebra no lo podemos contemplar como parte del dominio de la función la gráfica chicos hace un salto viene la sabanita por aquí viene por aquí por aquí por aquí se rompe la gráfica aquí salta y empieza por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y se va pegando pero vean que el comportamiento lateral no es así como que empieza en subida en subida en subida y se va pegando se aproxima aquí se rompe la gráfica aquí y salta otra vez o sea es un comportamiento simétrico si lo quieren ver así aquí sube 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 se rompe y empieza por abajo aquí sube 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 se rompe y empieza por abajo pero esta pared que ustedes están observando realmente no está porque no está porque no podemos sustituir un valor que tenga como denominador al cero sí pero esta pared les digo es un error gráfico que se genera justamente por algún detalle del software pero no está no se va a venir con la finta pero esta pared no existe sobre todo si nosotros pensamos en el eje que está sobre el eje y no existe esa pared entonces hay una ruptura en la función aquí esto que nosotros estamos observando como una pared es un hueco realmente o sea no hay nada acá ni del otro lado ni de este lado hay nada hay un hueco en medio más o menos si hay como que una parte que se une pero aquí hay huecos entonces viéndolo desde esa perspectiva le voy a hacer vamos a guardarlo y vamos a regresarnos a nuestras notas entonces les decía chicos viéndolo desde esa perspectiva les pregunto donde es continua la función es continua en su dominio que dice sabemos que el dominio gráficamente hablando es todo R2 exceptuando esta línea de aquí esta línea que es el eje y si nosotros le quitáramos esa línea pues como les decía chicos esto realmente no está hay que cancelarlo esto no está ni esta pared de aquí está si pero todo lo demás si tiene imagen todo lo demás si sin ningún problema observándola así ustedes me pueden decir esa función es continua en su dominio al nosotros excluir al eje Y cualquier punto de su dominio vamos a poner un puntito por aquí que ustedes elijan si ustedes eligen un puntito allá y calculan el valor de su imagen si su imagen de este puntito no debe de tener ningún problema de continuidad ningún problema su límite debe ser igual a su imagen etcétera y cualquier otro punto que ustedes agarren del dominio debe de cumplir lo mismo no debe de tener ningún problema de continuidad puesto que no puedo agarrar los que están sobre el eje Y donde vemos que hay una ruptura y un salto tremendo pero como no los puedo agarrar simplemente puedo decir que esta función es continua en su dominio si en su dominio porque el dominio excluye al eje Y y en el eje Y donde están todas las abscisas iguales a cero vemos que hay un tremendo problema primero que nada que no existe la imagen y segundo que hay un salto tremendo o sea hay una diferencia de aquí hasta aquí todo esto es un salto chicos de acuerdo pero nosotros no estamos analizando estamos analizando la función de su dominio y a pesar de que hay un salto no nos importa el resto de la función el resto de la función sigue siendo continua si estamos finalmente para esta última parte del tema del límite y su continuidad también tenemos que analizar el límite y la continuidad de funciones de tres variables o más gráficamente hablando va a ser complicado que nosotros podamos entender la noción del límite de una función de tres variables ¿por qué? porque cuando estábamos estudiando el límite de una función de dos variables tuvimos la necesidad de hacer este análisis ¿se acuerda? yo observo mi dominio y analizo el comportamiento en mi tercera variable pero aquí a pesar de que numéricamente hablando si lo podemos hacer gráficamente hablando yo no sé qué sería mi cuarta dimensión o mi cuarta variable que yo necesito graficar para poder observar gráficamente el dominio si estamos entonces nos vamos a quedar en un en el plano numérico cuando son funciones de tres o más variables en general la notación que vamos a usar es muy parecida a la que ya sabemos el límite cuando x y z ahora tengo tres variables tienden al punto abc este es un punto en el espacio no hay que perderlo de vista punto en r3 pero además este punto que está en r3 es parte del dominio de mi función de tres variables f de x y z ¿si? entonces si nosotros al hacer el cálculo del dominio de una función de tres variables observamos o podemos determinar numéricamente matemáticamente que eso nos da un valor entonces lo vamos a denotar por l como lo hemos estado denotando anteriormente si el límite de una función de f de x y f de x y z cuando x y z que es una terna tiende al punto abc es igual a l eso significa que las imágenes de x y z o sea los valores de la función se están aproximando al número l cuando el punto x y z se aproxima al punto abc o sea es la misma definición que hemos estado viendo de límite la única diferencia es que ahora la aproximación ya no es en la recta como era para funciones de una variable ya no es en el plano como era para funciones de dos variables sino que ahora las aproximaciones se hacen en el espacio aproximaciones en el espacio si queda claro entonces si son aproximaciones en el espacio dice que está en cualquier trayectoria que se encuentra dentro del dominio de f cualquier trayectoria si y ahora las trayectorias como las vamos a definir chicos como creen que vamos a definir las trayectorias puede ser a través de superficies si pero también puede ser a través de curvas en el espacio como todavía no hemos visto la parte de curvas en el espacio pero lo que si ya vimos son superficies en el espacio entonces podemos ir trabajando con superficies si estamos si lo quieren ver así con planos en general planos o familia de planos o pueden ser cilindros podemos usar superficies para aproximarnos a puntos en el espacio siempre y cuando el punto en el espacio al cual yo me quiera aproximar sea parte de la superficie una función de tres variables ahora hablando del tema de continuidad vamos a decir que es continua en el punto ABC si se cumple lo siguiente si el límite cuando XYZ tiende a ABC de la función f de XYZ es exactamente el mismo valor que la función evaluada en el punto ABC es la misma definición que teníamos para continuidad de una variable para continuidad de dos variables para continuidad de tres variables primero que nada tiene que existir el límite segundo tiene que existir el valor de la imagen y tercero tienen que ser iguales lo mismo que habíamos estado analizando para funciones de dos variables que exista el límite que exista la imagen y que sean iguales entonces si esto se cumple vamos a decir que la función f es continua en su dominio si es continua en todos los puntos ABC que están en el dominio si estamos ahora si chicos dicho esto vamos a ver el siguiente ejemplo la pregunta es ¿dónde es continua esa función? esta función chicos ¿dónde será continua? es una función de tres variables X Y Z recuerden que esta pregunta ya la habíamos hecho previamente ¿dónde es continua la función? se traduce en ¿cuál es el dominio de esa función? una vez que ya tengamos el dominio de la función tenemos que analizar si se cumplen o sea si los puntos que están en ese dominio cumplen esa característica de continuidad entonces en otras palabras ¿cuál es el dominio? de la función ¿qué dicen chicos? observen la expresión algebraica si tenemos una función racional esta es una función racional ¿están de acuerdo? ya habíamos hablado de esto un poquito vamos a ponerle la etiqueta función racional racional las funciones racionales tienen una característica su dominio además de ser la intersección del dominio del numerador y el denominador tenemos que tener mucho cuidado con la restricción de que el dominio tiene que ser diferente de cero ¿si? diferente de cero entonces cuando nos preguntamos por el dominio de esa función lo que nos estamos preguntando indirectamente es ¿para qué valores hay? ¿para qué valores de x, y, y, z se cumple? que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos uno es diferente de cero ¿cuándo esto es diferente de cero? pues para casi todos los valores que están en r3 excepto para quien pues olvídense un ratito de la desigualdad o más bien olvídense un ratito de este símbolo de diferencia ¿qué pasaría si yo lo igualo a cero? ¿se acuerdan de eso? esa es como la estrategia para buscar los valores que hacen cero el denominador igual en eso a cero x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos uno igual a cero si despejan x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a uno esto chicos como ecuación no tiene solución o sea no la podemos resolver pero sí podemos identificar qué forma tiene ¿ya la reconocieron o no la han reconocido? ¿ecuación de qué es? muy bien ecuación de una esfera ¿de qué radio? de radio uno excelente muy bien chicos tenemos que esta función de tres variables puede tomar cualquier terna que se encuentre en R3 excepto aquellos puntos que se encuentren sobre la superficie de una esfera de radio uno con centro en el origen esos puntos que forman toda la esfera no forman parte del dominio de la función entonces imagínense todo el espacio tridimensional todo R3 y quitándole sólo la capita esa capita que forma la esfera no se puede quitar lo de adentro de la esfera ni lo de afuera de la esfera sólo esa capita que bordea toda la esfera esos puntos que están sobre la esfera no forman parte del dominio de la función porque casualmente sus sumas elevadas al cuadrado da uno y eso generaría una diferencia de uno menos uno y daría cero el denominado ok pues ya sabemos cuál es el dominio de esta función si yo sustituyo cualquier terna no voy a tener ningún problema si su límite lo voy a poder calcular al igual que su imagen y justamente el límite y la imagen van a ser iguales por lo tanto aquí podemos decir que la función va a ser continua en su dominio si entonces para finalizar esta parte la función es continua en su dominio que el dominio es el dominio de f de x y z son todas las ternas x y z en r3 tal que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada tiene que ser diferente de uno si o sea la suma de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada tiene que ser diferente de uno porque si fuera igual a uno el denominador se hace cero si y ya está esta es la respuesta chicos en donde es continua la función pues la función es continua en su dominio y el dominio está dada por esta expresión o por este conjunto de puntos en el espacio si estamos bueno chicos entonces con este último ejemplo concluimos el tema de límites y continuidad de funciones de varias variables si